Ay, canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar, vengan de belleza sin paz, con nuestras islas canarias que hacen de infierno soñar. Partiré yo que arvile al cielo entro, por las mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los huanches, al murmullo de la brisa, el corazón de los huanches, al murmullo de la brisa, suspiran todos amantes, por el amor de una isa, suspiran todos amantes, por el amor de una isa. Desde la cumbre de abril, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre de abril, hasta el mar que nos abraza, no hay quien, no hay quien, no hay quien, no hay quien. mi raza como mi raza, no hay quien, no hay quien, no hay quien sea, mi raza como mi raza, mi raza como mi raza. Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul Hoy mis siete islas canarias, con el picoteiro de guardia, son siete hermosos corazones que palpitan al mismo compadre Mis siete islas canarias ¡Ay, canaria, la tierra de mis amores! ¡Gamo de flores!